Como es habitual en nuestro servicio informativo, dialogamos con Edil Martínez, el comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Santa Rosa de Osos, y estas son las principales novedades. Traslados de personas heridas o enfermas, hemos hecho 5, atención prehospitalaria en el sitio hemos realizado 1, falsas alarmas hemos atendido 2, rescate animal se ha realizado 1, corte de árbol se han realizado 3, búsqueda de rescate de cuerpos realizamos 1, desplazamiento sin intervención hemos tenido 3, abastecimiento de agua a las comunidades hemos hecho 3, para un total de agosto de 40 intervenciones y un total de atención de incidentes, accidentes y emergencias en el 2021 de 553. Bueno, don Edil, comparta con la comunidad un suceso que ocurrió en la zona del Chaquiro, que fue lo que sucedió, cuáles fueron los hechos de esta situación, que vemos que también afectó de pronto la salubridad de la población que se abastece de agua de ese acueducto. Sí, desafortunadamente Adolfo, una situación muy preocupante que se presentó, recibimos una información de un joven desaparecido en esta zona y emprendimos la búsqueda el jueves, más o menos a las 2 de la tarde, en las dos represas que hay en esta zona del Chaquiro. En la primera presa no encontramos nada y luego nos pasamos a la presa que surta el acueducto veredal como tal, desafortunadamente encontramos el cuerpo en el agua que abastece esta presa. Entonces fue una situación muy preocupante porque obvio se presentaba una contaminación del agua para estas perronas y ya se organizó con todas las autoridades competentes para atender la emergencia como tal. Finalmente, don Edil, ¿qué recomendaciones le podemos compartir a la ciudadanía de Santa Rosa de Osos para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida de los habitantes? Mira Adolfo, que siempre vamos a estar reiterando muchas accidentalidades, desafortunadamente, los cambios de clima, mira que la semana pasada que estuvimos hablando un poquito que venía el verano, pero no, desafortunadamente ya perdimos toda la noción de los tiempos porque mire que cambian de un momento a otro. Entonces están muy atentos siempre a estos cambios de clima como tal, a las precipitaciones, se están presentando precipitaciones como nunca se han presentado. Cantidad de agua va a caer en 20 minutos, en 30 minutos para provocar inundaciones, entonces vamos a tener que estar muy atentos a estos cambios de clima tan drásticos que se están presentando. Y obviamente, mire que reiterativo, muchos árboles caídos en la vía, que nos han presentado varios accidentes de tránsito con estos árboles, intento estar muy atentos a esta situación, tratar siempre de viajar con mucha precaución, con una velocidad prudente, porque aunque esta autopista es una autopista de 80 kilómetros por hora, muchas veces tenemos que viajar a menos velocidad por estar tan húmeda o por haber tantas situaciones de peligro en la carretera como son los deslizamientos y los árboles caídos en esta vía.